Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un video más, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar a un video donde vamos a ver 3 empanadas gigantes en Bogotá Ay Dios mío, comida hasta ahora? Comida hasta ahora, ya estamos pasados Comer en la calle se llama el canal de Carlos Muñoz que nos dejó reaccionar a sus videos Muchas gracias Y nos va a estar mostrando estas 3 empanadas gigantes por Bogotá Pidieron muchos videos por Bogotá, parece que de Bogotá se pusieron un poco celosos De que anduvimos dando vueltas por muchos lados y decían Estábamos mucho en pasto decían por ahí Claro, y que Bogotá, que Bogotá Y dijimos, que mejor manera de ver la ciudad que con la comida ahí, comida callejera, comida ahí Por alguno de los barrios debe ser Sabes que acá no hay esto de empanadas gigantes No Hay de, por ahí, pizzas gigantes o que se yo No hay muchas pizzas gigantes acá, no, así como empanadas gigantes No Pancho, el Pancho Ah, Super Pancho No, 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 pero hay un Pancho que es un metro Pero no están ensamblados los Super Panchos, sino que es un Pancho de un metro Un pan de un metro, una salchicha de un metro Y así lo comen los pibes, así Imagínate un metro de Super Pancho Quedás ahí, pipo Pero de empanadas, que podría ser una cosa nuestra también típica, no hay No hay, no hay Vamos a ver estas, a ver qué grande A ver de qué se trata, vamos a ver Recordá que si querés apoyar el canal Lo podés hacer a través de Patreon En la división de video te dejamos toda la info en patreon.com barra chuncanos Tienen el relleno Vamos a comer en la calle Y hoy estamos en Kennedy Estamos en Kennedy Central Esto es toda una localidad Tiene muchos, 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 muchos barrios Pero hay uno de esos barrios que lleva el nombre de la localidad La localidad de Kennedy es la localidad número 8 de Bogotá Número 8, no 8, 8 Y llegamos aquí porque vamos a empezar un recorrido hoy Para probar las empanadas más grandes Al menos 3 de las que yo conozco Que son las más grandes de la ciudad Hay empanadas de todo tipo Y aquí en Kennedy me encontré una Que nadie, nadie, nadie les ha mostrado Así que vamos a contarles un poco de eso Para empezar les voy a mostrar el local Se llama Super Empanadas Mexicanas Y ellos tienen empanadas desde los 2 mil pesos Hasta los 5 mil Que es la más grande Prácticamente esa empanada es un almuerzo Pero antes de empezar a contarles sobre las empanadas Los lugares que vamos a visitar Qué es lo que traen Hablemos un poco de la historia de esta zona de la ciudad La localidad de Kennedy y el barrio Kennedy Kennedy es una localidad grande Es una de las localidades más grandes de la ciudad Más o menos un millón de habitantes Y fácilmente supera la población de ciudades capitales del país Es mucho más grande que Armenia Puede compararse casi que a la población que puede tener Barranquilla Así que ahí ustedes entienden la magnitud de esta localidad de Bogotá ¿Por qué se llama Kennedy? Muy fácil Esta localidad y el primer barrio Ese barrio de Kennedy Central Se construyó para la visita del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy De hecho él vino hasta Colombia para inaugurar el barrio Y una de las primeras casas tiene una placa conmemorativa de su visita Aquí a la localidad y al barrio También es muy importante esta localidad Porque en algún momento hubo un aeropuerto ubicado aquí El primer aeropuerto de Bogotá Estuvo en la localidad de Kennedy Y era el aeropuerto de techo Luego de un tiempo el aeropuerto se demolió Y hoy hay otro tipo de construcciones En ese lugar en donde estaba el aeropuerto de techo Aquí en la localidad de Kennedy Monumentos importantes El monumento a banderas Que fue un monumento que se construyó Para la conmemoración de la OEA De la Organización de Estados Americanos Kennedy ha sido reconocida por muchas otras cosas Además de los monumentos Hay una cultura muy importante para jugar el microfútbol Y hay una gran urbanización que se construyó aquí Que se llamaban las supermanzanas La más importante fue la supermanzana 7 Pero hay muchas otras supermanzanas Son esos edificios que están ahí Son edificios de apartamento Y hay una cultura muy grande del microfútbol También porque grandes jugadores de microfútbol de la ciudad Pues vivían en Kennedy Se formaron en Kennedy Y por eso la preponderancia de esos dos elementos El deportivo y la localidad Para la historia de esta zona de la ciudad Otro de los referentes importantes de la ciudad Me gustó mucho esto Me gustó mucho La localidad es el colegio INEM de Kennedy Es uno de los más grandes de la ciudad por supuesto Y pues muchas personas se han formado aquí Porque es uno de los más antiguos que hay El colegio INEM de Kennedy Pero vamos a seguir recorriendo Varios partes de la localidad Para que ustedes conozcan Qué es Kennedy y la importancia que tiene Por mucho tiempo una forma de ubicarse En la localidad de Kennedy Era el CAFAM Un gran supermercado Que estaba aquí en esta vía Pero con el paso del tiempo Esa marca se acabó como supermercado Y se convirtió en éxito Todavía existe la gran plataforma de supermercado Que está ahí Y otro de los referentes Muy importantes de la localidad Es Cobra Bastos La central mayorista más grande del país También está ubicada en esta localidad Ahí es donde llegan todos los alimentos Muchos de ellos luego redistribuidos A otras plazas de mercado O los mismos comerciantes Vienen hasta acá a comprar Pero otro de sus referentes Era la estación de bomberos Mucha gente cuando quería encontrarse Nos vemos en la estación de bomberos Yo les había dicho que las empanadas Estaban desde los dos mil No A dos mil pesos Es la bebida Y dos mil quinientos Las empanadas ¿Qué tenemos? Empanada de arroz Carne, huevo Carne, papa, pollo Queso y pollo Champiñón, queso, pollo Como las básicas Hay unas que ya traen Entonces papa, carne Carne, frijol, chorizo Esas son de dos mil quinientos Hay una que es de tres mil Trae jamón, papa, pollo Salchicha, tocineta Carne, huevo Tres mil pesos Esa ya está grande Hay una de cuatro mil Que es empaburguer Carne, tomate, cebolla Queso y pollo Pero esa es una carne de hamburguesa Pero la mega super Que ya es la de cinco mil pesos Trae arroz, carne, chorizo Salchicha, pollo y huevo Hay mucha gente que viene A almorzar con una empanada de esas Quiero que las vean Aquí están Todo un plato dentro de la empanada Arroz, carne, salchicha, pollo, huevo y queso Va con todo Bueno, saben que No es una cosa normal acá en Argentina Que las empanadas lleven arroz Como veo que llevan muchas allá Y algunas papas No es normal Acá hay de papa y me gustan las de papa No, no No hay de papa La carne lleva un poquito de papa Allá es como puré de papa Ah, puré de papa mezclado Viste que yo cuando hice la empanada colombiana Le puse ¿Te acordás de puré de papa? Bueno O el arroz No es muy Acá no se hace eso Es como que la empanada es de carne Y todas sus versiones Carne dulce Carne esto Carne esto Cortada cuchillo Desmechada Carne desmechada Matambre No sé, un montón de cosas Y pollo, pollo Pollo al champiñón Pollo a esto Pollo a lo Así Pero acá en Argentina No vas a haber mezclado Carne y pollo Claro No existe eso Trifásico No existe eso Pero en Platos típicos argentinos No existe No hay una mezcla ahí Es más Un guiso Un guiso tiene Si tiene carne Cerdo Puede tener carne de vaca A veces sí Porque si tiene panceta Pero no va a tener pollo Viste No es muy común eso Es verdad Y ahí meten una mezclita Trifásico No sé De todo Sí, está interesante Esto Que ustedes pueden ir viendo Cuando van a comprar Cuáles son los ingredientes Que tienen las empanadas Uno sí nota la diferencia Entre las de 2.500 Las de 3.000 Y esa que ustedes están viendo 5.000 y 4.000 pesos Que ya son grandotas 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 Como pasa en todos los lugares Dedicados a la venta De empanadas Pues por supuesto Guacamole Por aquí hay como piña Hay un poquito de tártara Hay salsa rosada Y por aquí hay mostaza Sin más ni más Amigos Vamos a probar La de 5.000 pesos Que yo creo que es una de las empanadas Más grandes de Bogotá Esta empanada pesa 350 gramos en promedio Vamos a abrirla Hay que abrirla Hay que abrirla Ahí está Ahí está Miren Arrocito Ahí salió pollo A la miércoles La carne está por aquí Miren el huevo Aquí está Por aquí está el cabano O la salchicha Y esta es la empanada Gigante de Kennedy Obvio Hay que probarla Así que primero Mordisquito a la masa Vamos a ver si está crujiente Como las otras Es crujiente ¿Qué es la importante porción de arroz? Y aquí aprovecho para preguntarles Empanada ¿Con arroz? ¿Sin arroz? ¿Cómo les gusta? Díganlo en los comentarios Por eso es que hay que traer estómago de refuerzo Entonces ya vieron ustedes a Gustavo Que está ahí No saboree No saboree No, no No va bien No va bien Deje que tengo que probar primero yo Me salió el primer morisco con arrocito Miren Pero Hay un sabor Que es bien importante Y es que está adobada con pimentón Lo siente una vez en el adubo del arroz Como que el arroz Lo cocinan con saborcito Y eso tiene un gran aporte para esta empanada El arroz no es un arroz blanco nada más Porque es un arroz Que tiene un adubo Y eso está chévere Voy con otro mordisco Vamos con el guacamole Mirá, ahí está el guacamole Y vamos Acá me parece que tampoco se acostumbra mucho a echarle cosas Nosotros por ahí sí le echamos alguna criolla Alguna salsa Alguna cosa acá en casa Pero si vas a comprar en algún lado O comer en algún lado No te viene con algo para que le eches ¿Viste? No, la empanada argentina Típica, típica Tiene con esa salsita Que no me acuerdo el nombre ahora Pero es muy típico del norte Claro Pero después vos vas a comprar una empanada No te viene Salvo hay una cadena nueva de empanadas Que muchos dicen que es muy buena Y muchos dicen que es muy mala No la voy a decir Porque no me están pagando para decir Ah, no te están pagando para decir No, cuando me paguen Habrá que bien Ah, bueno Ahora no puedo Yo no quiero que me paguen Yo quiero que me manden unas empanadas No hagas Bueno, las empanadas dicen que están muy buenas Algunos Y esas vienen con muchas salsas Pero bueno, son gustos de otro tipo O sea, cheeseburger en una hamburguesa O bacon no sé qué En una hamburguesa No es la típica empanada ¿Viste? Entonces es como que eso sí Por ahí se da para comer Con otro tipo de salsa Mirá Porque yo la empanada de carne Me gustaría comerla con ese ají O con ese coso Pero la de pollo no le pongo nada La de jamón y queso no le pongo nada La de pollo se le podría poner mostaza Te podría venir una salsita En el relleno Pero te podría venir con una salsita Para echarla ahí A lo que voy es que no hay una costumbre Pero también yo digo que cuando el relleno tiene tanto, tanto gusto Hay cosas que no son necesarias agregarlo ¿Entendés? La empanada de jamón y queso no le agregas nada La empanada de jamón y queso de roquefort no le agregas nada Bueno, todo por eso Depende de lo que necesites Por ahí a veces Y también depende de las costumbres ¿Sabes por qué? No es lo mismo una empanada argentina Que una empanada colombiana Que una empanada venezolana En diferentes lugares Y no es lo mismo en diferentes provincias también Y municipios Tiene que terminarla El huevo es girante Este guacamole Tiene un toque más picante Bueno Dura la empanada A ver, pruebe usted Llegó la hora Del estómago de refuerzo Señor Gustavo Debele a nuestra empanada Hay que desencajar No ha podido abrir grande Grande la mandíbula ¿Qué es eso? ¿Viene con hueso? O sea, la presa completa de pollo Un paso Buen dato Muy bien Lo veo muy concentrado Y aportando información de la empanada Marcia, aprendo a desencajar La gente creo que hace una Acá con el hambre que tenés Te clavas el coso Y te lo pasás para la otra No, no, no Acá si hay una empanada Que ya venía con un hueso Creo que le hacen una denuncia No es una cosa Son capaces Y es más Si te llega a venir con un caroso aceituna Es como que es lo peor Que te puede pasar Te rompo un diente Buscamos un abogado carancho Tipo Tipo Saúl Guzman Sí, sí Y vamos, vamos Vamos que le sacamos todo Ay Dios, no Pero qué raro, ¿no? Imagínate morder Si te clavas ahí A ver, desencaje La dirección de las empanadas mexicanas En Kennedy Ojo Carrera 78K Número 35A 85 Sur Ahí las encuentran Al frente de la olímpica Me gritan acá Y hasta la olímpica Siempre hay una referencia más Directa al frente de tal cosa Parece que está diciendo hundido A media cuadra del éxito Poner una cosa así Hundido Ah, sí Parece que te está leyendo Un estómago de refuerzo Venga, que hace este lado Como es habitual en nuestros videos Necesitamos estómago de refuerzo Y esta vez Repite el señor Gustavo Andrade Aquí Como estómago de refuerzo Muchas gracias por acompañarnos Claro que sí Siempre listo para Dar un buen mordisco Por favor Es muy importante Y recuerde compartir Y comentar este video Así nos ayuda A que cada vez Seamos más Los que comemos en la calle Bueno señor Gustavo Como estómago de refuerzo Oficial de comer en la calle ¿Usted qué opina De esta empanada Que acabamos de probar? Pero antes de dar mi opinión Sin censura, ¿no es cierto? No, sin censura No, no, no Los gustos son Sí, sí, sí Sin censura Sin censura Parece que tiene demasiado arroz Ajá Pero el arroz sabe rico Pero además Lo que yo nunca he podido entender Y ha sido una de mis propuestas Para alguno de los No sé Los concejales Algún alcalde que la tome Cárcel 24 horas Al que le ponga alberja A la empanada Pero por qué Innecesario ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que la alberja Además algunas quedan O muy fritas O muy crudas No sé Para mi gusto La alberja No debería ir en una empanada Díganme ustedes Si debemos volverlo a sacar En los videos Finalmente esto Opinó La pasa de uva Acá Acá está el problema De la pasa de uva Acá está el problema Con la pasa de uva Porque está la empanada Con carne, ¿no? Carne molida Carne cortada a cuchillo Con aceituna Casi siempre, ¿no? Gente que le gusta aceituna Gente que no Pero para mí la empanada Tiene que tener aceituna Pero puede o no tener Pasas de uva Claro Es una cosa que O sea Y está el que la ama Una empanada con pasa de uva A mí me encanta Porque cada vez Se necesita riquísima Más con pasas de uva Rubias Y al que no le gusta Siempre está ese Antes si yo me equivoco Y le pongo una de uva La saca de a una La pasa de uva Pero es riquísima Sí, sí Yo creo que le entro cualquier cosa Debe pasar con la pasa de uva Lo mismo que les pasa a ustedes Con la arveja Sí Parece que es una empanada Gigante, grandota Interesante lo que Lo que vimos Es que tenía presa De pollo Eso ya le da un valor agregado En el tema de tamaño Trescientos y pico de gramos Dijimos que Que pesaba esta empanada Nos pitan Gracias Gracias, gracias Por seguir el canal Ah, no No es por eso No es porque cambió el semáforo Pero ¿sabe qué? Sí deberían avisar Que la presa está adentro Porque el hueso No se lo puede enterrar No, porque me di cuenta Porque mandé el mordisco Ajá Y sentiduro Pero no puede de verdad Tener algún accidente Pero no, sí O sea Estoy sin serio Deberían decir Ojo Porque se puede encontrar Que una presa adentro Un hueso Primera parada En la pata de pollo Me salió en Argentina En la pata de pollo Que hay un hueso Que es una aguja Te clavas eso en el paladar Por eso se te dio Y anda Anda ya Para que te vayan a velar arriba Acá le decimos Anda a cantarle a Gardel Sí, ¿no? Anda a cantarle a Gardel Te vas a clavar esa aguja Y chau, chau Adiós Yo me quedé pensando En el bocinazo Bien de Ciudad Capital Sí Bocinazo Apurate Un segundo Se pone amarillo Bocinazo Sí Si no nos decían Igual íbamos a sacar Donde estaban Recorrido de empanadas gigantes En Bogotá Son tres lugares Los que vamos a visitar Este en la localidad de Keme Vamos a tratar de visitar Diferentes zonas de la ciudad De aquí nos vamos a ir Hasta el norte Vamos a hacer el recorrido En Transmilenio Entonces vamos a ir A la estación de banderas Que nos queda muy cerca Lo que les digo Uno se puede mover Por cualquier parte de la ciudad Y pues a veces Con el tránsito Lo más fácil Es usar Transmilenio Así que como vamos Hasta el norte Vamos a coger un B28 Que más o menos Nos va a llevar en una hora Transmilenio ¿Es la primera vez Que ibas a decir eso? No, no Iba a decir Que allá atrás La bandera argentina Me parece También, sí Pero es la primera vez Que vemos un Transmilenio Que para mí Eso es un tren No, pero ¿Qué cosa tiene? Tiene las ruedas ahí Ya sé Pero para mí Ah, para vos era eso Pero es un Transmilenio Es otra cosa Pero para mí Es una estación de tren ¿Viste que nos dijeron De la duda que teníamos Del video de Cosos Que cuando decían Que le daban 500 Era para entrar por atrás Y pagar menos Era lo que dije yo Era lo que decía vos Yo mal pensado ahí Mal pensado con el doble sentido No, es como cuando El colectivo estaba muy lleno Que los que Los que Se mandaban por atrás Acá en Argentina Se mandaban por atrás Pero no pagaban la mitad Sin pagar Sin pagar Claro, el que se mandaba por atrás Era para sin pagar El que le quería decir al chofer Que lo deje pasar Y eso Igual subía por adelante Sin problema Sin escrúpulos Hoy vi un video en Instagram De un chofer colombiano Que no los dejaba bajar Porque como se habían subido por atrás Y no habían querido pagar Y después querían bajar por adelante O por el medio No sé qué Para bajarse Y el colectivero Que le digo yo El colectivo El colectivo Estaba como si fuera una cápsula ¿Viste? Como a veces A veces Decían que iba a haber acá Que estaba como En una casita cerrada Bueno Y no los quería bajar Y el tipo Le golpeaba Le golpeaba Y dice No, no Si ustedes se subieron para atrás Le dice Baja en la terminal Baja donde yo quiera Le decía Y lo seguía Que en Colombia vi Hasta el portal de la 170 Y ahí llegamos al segundo punto Para probar las empanadas Más grandes de Bogotá Segunda parada Llegamos al barrio Villa del Prado En el norte de Bogotá Para que no digan Que solamente visitamos Cosas del Sur Que en el norte También hay empanadas gigantes Este barrio Está ubicado Al occidente De la autopista norte Y al norte De la calle 170 Nuestro recorrido En Transmilenio Más o menos 45 minutos Una hora Eso depende De la hora En la que ustedes Lo tomen Pero es así de fácil llegar Ya después de que estén En el portal del norte Pueden tomar un alimentador Venir sentados Y hasta caminar Hablemos del barrio Que tiene este barrio Una de las características Que tiene Es este tipo de casas Fíjense ustedes O de miniconjuntos Las casas están encerradas Y la gente vive En miniconjuntos residenciales No es como los que Se construyen hoy en día Porque pues Esos tienen una portería Una vigilancia Aquí no funciona tanto así Más bien son como Cuadritas cerradas Hay que decir que este barrio Empezó su construcción Más o menos En 1979 En 1979 En 1980 Y se ha ido consolidando Aunque es muy residencial También tiene un importante Desarrollo de comercio Así que si uno vive por aquí Puede encontrar Panaderías Lavanderías Puede encontrar Muchas de las cosas Que se requieren Cotidianamente Para la vida Y les voy a mostrar Ya el segundo punto La segunda parada Empanadas Donde el mono Para que se ubiquen ustedes Y tengan la dirección Carrera 49B Número 171-36 Empanadas Donde el mono Si ustedes conocen lugares De empanadas En el norte Que sean Ya nos explicaron Que las carreras Las calles Todo eso Si gigantes Por favor Escríbanlas aquí En los comentarios Para poderlas ir a visitar luego Nos han dicho Que son muy famosas Y que son Las más grandes No en peso Sino en diámetro Más de 30 centímetros Puede medir Una de las empanadas Que se venden acá Que trae Carne molida Carne desmechada Trae pollo Trae jalapeños Papa Queso Cabano Y maíz Más o menos Eso es lo que traen Las empanadas Que ellos venden acá Muchas personas Ya les han hecho videos Las vi en redes sociales Y por eso Vine a visitarlas Pero por supuesto Vamos a pedirlo Valen 17 mil pesos Importante dar Antes de probarla Vamos a ver Cómo se ve el relleno La mejor De los gustos Que no he probado Todavía en Colombia Pero de los gustos Que voy escuchando Para mí La carne mechada Es la mejor ¿No? Y sí Es rica La carne mechada Y porque uno se imagina Y puede comparar Pero a mí me gustaría Ir y probar Esas raras Por más que después Esté con el gabiscón Yo siempre le digo a Dani El día que vayamos Hay veces que Si acá hay veces Que como algo mínimo Y ya tengo un fuego acá Yo le digo El día que vayamos Voy a estar a gabiscón O a sal Y que cocino yo Que cocino todo el bien Voy a estar Pero la voy a dar La vamos a superar La vamos a superar Pero vamos a estar ahí Mira lo que es ese ¿No? Uf Miren Miren Y ojo a esto Ojo a esto Esa ya tiene la Esa ya tiene la masa Que más hemos visto ¿Viste? Más así Esa masa crocante Y ahí con ese colorcito Que le da el pimentón Me encanta Ahí hay queso Nada puede mal ir sal Si tiene queso En el relleno Ahí se ve la papa Se ve la carne Se ve el arroz El queso Ahí se ve el cálbano El maíz Se ven todos los ingredientes Grandísima Viene frita Esta es una empanada Que viene frita Cumple como con las características De lo que es la empanada Colombiana Vamos a probarla De inmediato Aunque yo ya le di un mordisquito Pero pues para que ustedes vean Aquí están los jalapeños Está bien rica Está bien rica Yo creo que ustedes Están escuchando Cómo cruje La masa Muy importante en las empanadas Que la masa esté crujiente Es algo que Que le da un toque interesante A las empanadas A mí me parece que está bien Vamos a probar ahora El guacamole Por aquí está el guacamole ¿Ves que siempre te dan algo Para echar guacamole? Creo que esto no tiene picante Por eso después termino Con el guasar Chicos, sacan Toda la salsa Está rico Buen sabor Me gustó Y ahora vamos con el ají El ají Dale ese ciego A los humos te dirían Vine con una salsa Ponele que te dan una Bueno, no Hay por ejemplo En el Ah, en los puestos Cholipans De la costa de la Sí tienen un montón De salsas ahí Pero eso es otro tema Cholipanes No es palta Chicos No es palta Es chimichurri Criolla Ensaladita Tomatito Aceituna Picles Pero no es palta No, no, seguro Bueno, ahí hay otro Bueno, ahí hay otro acceso A la palta Que acá no hay Siempre lo decimos Es algo indispensable En las empanadas colombianas Tenía un poquito de agua Ahí lo se bañó mucho Y le eché un poquito Del picadillo Bueno también No es tan picante No es tan invasivo Me parece que está apenas Llegamos al pollo Antes no lo habíamos visto Está buena Está buena la empanada Y es una empanada Muy, muy, muy grande Esta podría ser La empanada Más larga De Bogotá Sesión 2 De Gustavo Desencajando la boca Abra bien De nuevo Vamos a volverlo a intentar Tiene ese saborcito Típico de la empanada Con papa Se siente bien el adobo Bueno ya mordí aquí la carne Además es lo que trae acá Si tienes salchicha Cabano Cabanito Queso Maíz Ya mordimos la carne Y escuchen como cruje Oh si por favor Terminamos generosa la empanada Un chiste acá Un chiste acá que Que lo usan en los Reels Lo usan En Reels Sí, en TikTok Que se escucha Y dicen No, no es el sonido de la lluvia Es el sonido más lindo del mundo Fritando empanada Pero cuando lo escuchas Parece la lluvia Parece la lluvia Pero no es el sonido más lindo Fritando empanada Estaba muy rica La masita Lo que decía Gustavo Ese sabor de la masita Estaba bien, 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 bien rico 17 mil pesos Para que lo tengan en cuenta Detalles importantes Dan una muy buena porción De guacamole Una muy buena porción De ají Así que Si no lo van a utilizar todo Entonces pidan que les den Un poquito menos Para no desperdiciar la comida Eso es muy importante Y de aquí De Villa del Prado Nos vamos a ir A el sur de Bogotá Hacia el Restrepo Que es otro barro increíble Y ahí tenemos una empanada Que también es gigante Se van a sorprender con ella Llegamos al Restrepo Esto es la localidad De Antreno de Reño Y por supuesto Como ustedes saben Hay que pedir estómagos de refuerzo Y llegaron los estómagos de refuerzo Qué coincidencia Coincidencialmente Tenía un micrófono en la mano Antes de que usted llegara Ya son dos No sé qué tipo de empanada Vendrá ahora Amigo Juan Lo recomiendo Hola soy Juan Lo recomiendo Y el joven Santiago Pedraza acá Visitándolos Llegamos hasta aquí muchachos Porque vamos a probar Empanadas hechas con arrochino No jodas Sí señor Uy Pedra Ay a mí me suenan Por ahí Creo que en el pasado Tuve que haber probado algo como así Yo alguna vez creo que las probé Pero realmente es que estoy muy sorprendido Sí No tomen en serio a Juan Él siempre va a tomar del pelo ¿Qué podemos decir del Restrepo? ¿Saben algo del Restrepo? Indonés No, 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 no Venga, Camino Calzado Cuero Ropa Algún tipo de hotel Escuchado nomás Por encima Buenas pizzas ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Pases de moto? Ah, ¿pases de moto? Sí, pases de moto Ahí el resto de academias Sí, como de academias de conducción Ay, rematecitos Todo barato Cordones Les voy a contar El Restrepo se hizo muy famoso Porque es uno de los barrios de Bogotá En donde se trabaja todo el tema del cuero Siento que comenzó Y luego Aquí empezó Se concentraron muchos de los locales Que hacían zapatos Y que trabajaban con el cuero Mucho de ese cuero Viene desde la localidad de Tunjuelito En donde están las curtiembres Pero aquí es donde se comercializa Y se manufactura Entonces Empezó a explotar comercialmente Y luego llegaron otros comercios Y otro tipo de actividades Pero principalmente El Restrepo era conocido por eso Por venir a comprar zapatos Renta de trajes para ocasiones especiales También se consigue Vestidos Sí, vestidos de 15 años De trajes Y la plaza Eso sí, hay que La plaza ¿Ha comido en la plaza? Juguito Más provinciacos Para Yo no he entrado nunca A la plaza del Restrepo Hay que venir a hacer un video A la plaza del Restrepo ¿Entramos ahorita o qué? No, primero vamos a ir a probar Carnitos Correas Se está buscando Hay que Miren Todo el mercado de Correas Hay que Ir a probar nuestra empanada De arroz chino Y luego Si nos queda Espacio Vamos a comer otras cosas Visitamos la plaza Algo muy importante Si usted no se ha suscrito al canal Vaya allá mismo Se suscribe Se suscribe Se suscribe Por Ah Ok 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 Un dato muy importante Si usted quiere hacer estómago de refuerzo Escríbame aquí abajo Y vamos Citando gente Para ir A varios lugares a comer ¿Oye? Chavis Estómago Eso es que hay que decir Tantas que hay por acá Pero está la zona de la lechonería Muy bien La zona de la lechonería Si usted no vio el video del lechón del chonchis Una lechonería ¿Dónde la va a dejar? Eso aquí ¿Aca? Sí Va a quedar ahí arriba Puede irse ya A ver el video del lechón del chonchis Una gran historia Los discriminaron por vender lechona Se le paró el moscov Vamos a buscar las empanadas Antes de que usted se distraiga Y termine en otro video ¿Vale? Perfecto Bueno, vale Tengo hambre La verdad Tengo hambre No he comido nada Llegamos al último punto Ay, Carlito, estás estrenando micrófonos, ¿no? No, no, son prestados Pero no sé si se están viendo Porque el sol me da la cara Entonces no alcanzo a ver la pantalla Espero que se estén viendo Llegamos al último punto Expectativas de la empanada china Expectativas altas Pero re altas ¿De qué es? De arroz chino De arroz chino No, perro Expectativas mega altas Las dos cosas que tal vez más me gustan Pregúntele a Santiago y a Gustavo Expectativas, perro Arrocito chino con empanada Son dos buenas combinaciones Va altico, altico ¿Usted ya la conocía? Bastante Pero cuando tenía como 15 años Estudiaba por acá No se acuerda, ok, listo Entonces vamos a ver Si han mejorado o desmejorado ¿Y Gustavo? Expectativas, perro Bueno, yo primero tengo que mirar La calidad del arroz Tengo que mirar la contextura Del arroz para saber Qué pena, pero entre gustos Lo mismo es como la grita De la alberga de empanada Vamos a ver Si la composición física Visual del arroz chino Está bien Hasta aquí llega la participación de Gustavo Vamos a que la cámara empiece a grabar Un dato importante La dirección Por supuesto Carrera 17 Número 1938 Sur Esa es la dirección De las empanadas chinas Ya llegaron las empanadas Aproximadamente una libra Ah, la pilotita otra vez Sí, es grande Sí, es grande Esa ya tiene Vuelve a tener la forma de la empanada Esa parece la masa Con una cara de grande Santiago recortaba las empanadas así de grandes No, más mario Esto era un desbario Cuando yo venía Pero no sé Por ahí me equivoqué Ella va tardecita Ana, es que sí es un almuerzo, ¿no? O sea, la gente almuerza con esto Casi una libre El restaurante se llama Super Empanada China El restaurante se llama Super Empanada China Estas empanadas 5 mil pesos Y hay dos combos Hay un combo De 6 mil 500 Y un combo de 7 mil La diferencia es el tamaño De la gaseosa Precio Breve Abramos Vamos a abrirla por aquí Que no se nos vaya a caer Obvio, esta tiene mucho arroz Total Rellenita de arroz chino ¿Rellenita de arroz chino? ¿Y samaní? ¡Wow! El arroz chino es el arroz que Acá en Argentina se conoce Por ahí arroz chino es un arroz salteado Salteado en el aceite Entonces ese es más crujiente Tiene arvejas Tal vez tiene zanahoria Salteadito así Y me parece que va a poder ser helado Por ser un arroz más salteado No, no, el samanino Me parece que no El samaní es una variante Es integral Yo veo medio redondito No, puede ser el arroz redondito Pero no creo que sea el samaní Por ahí es por doradito Por las manos Porque hay muchos diferentes tipos Arroz largo fino Que se yo, ¿entendés? Sí Arnaroli Más gorditos Más cortitos Más largo Ahí sí con la mano limpia Pero Que no quiero regalar No quiero regalar ¿Vale la masa es O no es la masa De la panada Mire, ahí se ve el jamoncito La raíz es china Se ve el pollo Que es importante decir De este lugar Es un lugar Que tiene empanadas chinas Pero es un restaurante De comida china Entonces Del arroz que hacen a diario Van sacando las empanadas De hecho Ustedes pueden ver ahí Están los otros platos Que tienen Perdónen muchachos Por los ruidos Chica Pero Es el sillón Me agarré un sillón Porque Lo tengo que decir Lo tengo que decir Lo tengo que decir Lo tengo que decir Después que vimos el video De Ordóñez De los argentinos Dije ¿Cómo soy argentino Y no tengo un sillón Para sentarme? Y acá estoy Pasando vergüenza Cada vez que te muevas Yo voy a hacer Movete No, no No hace falta Que haga ningún ruido Yo tengo que hacer así Y vos me tenés que mirar Ya con eso La gente va a decir No están diciendo nada Pero Javi Se mandó una Tengo que volver a la silla Somos un desastre Somos Y dónde está la Debbie Se fue Se fue la gatita Se tira de atrás Tienen pollo agridulce Por ahí veo El chaufán Y por supuesto Las empanadas Que es lo más llamativo De este lugar Si les parece Vamos a probar Háganse para acá Para que prueben muchachos Muchachos Vamos a probar aquí Primeras impresiones No sabe arroz chino Es que yo no sé qué hacer Porque o sea Si pruebo esta Chimba Ah bueno Si porque es que Estoy grabando Es que se hace un río Venga ver Le hace también Si guarda No Venga ver Venga ver Venga ver Que tal está la de carne Ah de carne Arroz chino y carne Buena pinta si tiene Me gustaría Como echarle Salsita agridulce Ya pedimos Que se salita ahí Impresiones Santiago de su empanada Ah promete No recordaba Este tipo de calidad Está bueno Recomendado solo Tal vez un poco muy seca Pero es porque estos días Estaba haciendo mucho calor también Puede ser Puede ser que se hayan secado Buena señal Claro yo te iba a decir El arroz A mí me da la impresión Como que queda seco ahí Y por ahí queda todo Medio crujiente Y se seca Es como cuando uno hace Viste cuando vos haces Las cosas de arroz Que tenés que mojarlo En algo de eso Porque como que se seca La tipo como una croqueta Algo de eso Como que necesita Yo siento Me da la impresión Ahí cuando lo veo Como que Como que le falta líquido Pero también De repente le ponen líquido a eso Y se te desparrama Toda la miércoles Es raro Porque nosotros En nuestra cabeza Nunca existiría Una empanada de arroz Claro Por eso Yo me imagino Que debe quedar seco Todo carne Todo carne Y las verduras Todo fiambres Toda verdura Con acelga O sea Acelga con queso ¿Cuáles son Los rellenos Amparados argentinos? Carne En todas sus versiones Pollo En todas sus versiones Jamón y queso Cantimpal y queso Cebolla y queso Después si querés Te pueden inventar Más Pero son como Cambiecitos Se está yendo Cambiecitos Por ahí está China se está yendo Claro Por eso Una cosa es la de empanada De carne De pollo De ustedes Que le ponen arroz Otra cosa es una empanada Arroz china Claro Ellos fueron como a Es una receta del arroz Que le hicieron empanada Como para Darlo En Colombia Claro Es como hacer nosotros La empanada Que a veces hacen Que es la cheeseburger Tiene carne picada Shedder Panceta Eso Eso relleno de empanada Normal acá en Argentina Vas a encontrar un lugar Vas a ir a probar esa Pero no es que la encontré En todos lados De verdad Muy particular esto Palomitas buscando comida Sí Público Miremos a ver si hay algo Que echarle a la empanada Si nos dan alguna salsita Pedimos salsas Solo hay dos salsas De soya y de tomate Obvio yo siento que con tomate No pega muy bien El arroz chino Entonces A veces pues vamos a ponerle soya Y ahí la probamos A ver qué Me da la sensación De que debe mejorar Con la soya Un montón Mejora mucho La humedece más ¿Quieres probar? Bueno venga a ver Tengo que acabar un interés Un segundo A ver a ver A ver Proven con soya Sí mejora mucho También mejora un montón Vamos a dejarle este bocadito A Gustavo Porque a él siempre le gusta Comerse la puntica De la empanada Tiene cara Meno mal que aclarar Lo que es la puntica Entonces aquí está Super con cariño Después nos cuenta ¿Cuál fue el sonido que hizo? ¿Cierto que son muy grandes? ¿Viste Gustavo? Está impactando duro ¿No? ¿Paso? ¿Y qué tamaño? Es como que cada vez que prueba Él se para el mundo Siempre pasa algo Cuando le gritan algo Le gritan algo Pasa alguien y dice algo Lo mejor es que tenemos buena espalda Porque mire Empezó a llegar gente Empezó a llegar gente Se juntaron En los cuatro Ahí Bueno primero que todo Cualquier lado El tamaño de esta señora Empanada No se imaginan Media libra prácticamente Y además la espalda que tenemos Vea esta vaina ya está llena Uy 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 Rico pero sabe que ese arroz Ese arroz chino sabe Le gustó ¿Le gustó? Sí ¿Viendolo? Bien Pero si con la salsita Mejora un montón Ahora preguntamos Cuánto vale la cajita de arroz chino Y tal Y los otros platos Pero bueno En líneas generales ¿Sí? ¿Bien? Pasa la prueba ¿Cuánto vale 5 lucas? No perro Si reviene Me gustó por 5 lucas Desvare Sí Pero o sea Con una uno queda Pero tanqueado Cosas que suelen pasar Que se le olvida a uno La despedida del video En líneas generales Los muchachos decían Que la empanada de arroz chino Estuvo muy 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 buena Yo tengo que decirles Que de las tres La que más me gustó Fue la empanada de la 171 La largota Era la que estaba mejor Por supuesto Si les gustó este video Denle dedito arriba Comenten aquí abajo Cuáles son sus empanadas favoritas Que otro tipo de videos Quieren que hagamos Compartan este video Para que más personas Puedan acompañarnos A comer en la calle Y por supuesto Muchas 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 gracias Y que nuestro cierre No se nos olvide Venga callejeros De Colombia para el mundo Vamos Ya llegaste a Argentina Ahí que te encontramos En internet Muy bueno Así que gracias Por dejarnos reaccionar Ahí al video Y yo también creo Que elijo la La del medio No saben porque Es como que Ese crujiente Esa masa Típica colombiana Así Me llamaba la atención Que las otras Que no me parecían Me parecía una masa argentina Frita que las otras Sí Me parecía una empanada De feria Así a simple vista Por ahí de repente Obviamente Hay que probarlo No era No era de masa Era otra masa Se veía como Como distinto El color de adentro No se veía Todo el mismo color Para mí las otras Era como una masa De empanada nuestra Nada más frita Y la segunda Tenía una pinta Yo diría La carnecita Toda esa Con salsita Poneme la salsita Me voy Esos 45 minutos De viaje Para comer esa empanada Obviamente Colándonos En el Transmilenio Por la puerta de atrás Por la puerta de atrás Pidiendo pasar Pagan Porque el país Se hace pagando Eso Hay que pagar Hay que pagar Así que bueno Me gustó mucho Las tres versiones Empanadas gigantes Bueno También tienen un montón De combinaciones Ellos más que Hay un montón de gustos Pero combinaciones Rarísimas A comparación nuestra De estas empanadas Que está bueno Y me gusta Son todos gustos ricos Así que bueno Gente Suscríbanse Vayan al canal Del paisano de ustedes Ahí Apóyense Entre ustedes Ahí Suscríbanse Si quieren Comentenle en el video Venimos por los chuncanos Sí Dale Así Después se ve el video Nuestro también Y bueno Suscríbanse a nuestro canal Activen la campanita Denle me gusta al video Porque soporta y mucho Para que esta vaina Vaya para arriba Rumbo a Colombia Su merced Esta vaina Hijo de púchica Hijo de púchica Hijo de puerca Hijo de míchica ¿Qué está diciendo? Me estoy aprendiendo Todos los hijos Hijo de púchica Hijo de miércoles Hijo de míchica Hijo de miércoles Nunca dijeron Hijo de puerca La inventé yo Hijo de puerca Si esta Pero hijo de miércoles La inventé yo Se me salió ahí En el entusiasmo Pero podría existir Podría Podría ser Hijo de miércoles Sería como más Mezclado con argentino Quiero una remera Que diría Hijo de púchica Hijo de púchica Sí Me encantaría Y el soldado Pastacuy Sí Así 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 La silueta Se nos ocurren Cada cosa Así que bueno Gente Nos vemos En un video nuevo Chau chau